Para empezar, necesitaremos, para cablear el motor y el Lendestop del eje X, un cable de 4 y un cable de 2 pines. Y primero, antes de nada, los enchufaremos en la electrónica. Recordemos que lo que ahora vamos a cablear es el eje X, con lo cual el Lendestop deberemos enchufarlo en la primera línea de pines de la zona de Lendestops, que es esta zona de aquí arriba. Y el motor deberemos enchufarlo en los 4 pines que están justo encima de este driver. Y ahora los cables. Primero los introduciremos entre la electrónica y la placa del eje Y. Una vez los cables introducidos por aquí, usaremos el mismo sistema de antes, la espiral recoge cables, para llevar el cable todo escondido por la parte inferior de este teslote que arriba. Ahora lo que haremos es llevar el cable por dentro de este perfil hasta más o menos esta pieza de aluminio. Una vez lleguemos a esta pieza de aluminio, dejaremos el cable suelto y después ya lo engancharemos aquí. Usaremos de todas formas la espiral recoge cables para no dejar el cable al aire. Dentro de la caja del kit encontraréis unos cables de este tipo, que vienen todos juntos enganchados con una goma elástica y después encontraréis unas bolsas con unos cables de este tipo. Con lo cual, a la hora de cablear el motor, vamos a necesitar usar los dos cables, tanto este como este. Lo siguiente que tendremos que hacer será coger uno de los cables que tienen conector, cortaremos un cacho de unos 10 centímetros aproximadamente, conectaremos. Y ahora lo que haremos será medir qué cacho de cable necesitamos para que el motor pueda subir y bajar correctamente. En principio, el motor más de esto nunca va a llegar a subir, con lo cual, si dejamos un cacho de cable así, debería ser suficiente. Entonces, lo que haremos será medir, queríamos un cacho de cable por aquí, así que ahora lo que haremos será cortar y esto ya nos sobra. Así que ahora lo que haremos será soldar estos cables a estos cables. Una vez que tengamos tañados los cables, los conectaremos color con color, negro con negro, verde con verde, azul con azul y rojo con rojo. Este motor tiene un conector de este tipo, es un conector con posición, con lo cual solo se puede poner de una forma, no hay lugar a equivoco. Solo tenéis que conectarlo y listo. Ahora colocaremos el LED stop del eje X, lo colocaremos en la barra de abajo, para que el LED stop nos toque en este recorte y aprovechar el máximo área de impresión posible. Conectaremos el LED stop de la misma forma que conectamos el del eje Y. Debajo del botón, en este pin, irá el cable negro y en el central el cable rojo. Con esto queda listo el cableado del eje X. Ya tenemos el motor conectado y el LED stop conectado. Así que ahora pasaremos al montaje del eje Z. Para cablear el eje Z simplemente interconexionaremos estos dos motores y traeremos un cable desde la parte superior hasta las ramps. Para empezar lo que haremos será colocar el cable del motor del eje Z en las ramps. Y lo meteremos por las dos brides que colocamos anteriormente, para así sacar todos los cables por el mismo lado y tener menos lío de cables. Una vez que está aquí, pues el cable tiene que subir hacia aquí arriba. Usaremos la espiral para llevarlo completamente recogido por aquí, que nos estorbe lo menos posible. Ya tenemos el cable aquí arriba. Con lo cual, ahora tendremos que hacer un corte por aquí, casi pegado al soporte del... casi pegado al motor. Tendremos que hacer un corte por aquí, donde engancharemos este cable, lo traeremos hacia aquí, soldaremos con este y aquí también soldaremos el otro trozo de cable que vendrá hacia este motor. Y con el otro cable 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 ¡Gracias por ver! Bueno, pues ya hemos terminado de cablear el eje Z. Lo que hemos hecho es traer el cable que viene del motor 1, que llamamos en este caso al de aquí. Este será el motor 1 y el otro será el motor 2. Pues lo que hemos hecho es cablear el motor 1 con el cable que viene del motor 2 y ese lo hemos cableado al que va hacia la RAM, que sería este de aquí. Y hemos hecho lo mismo con los otros cables. Este sería el verde, el rojo y el azul. Y cableado color con color. Y hasta aquí el segundo vídeo del cableado de la Vendel Max XL. Recordad, en este vídeo hemos cableado el eje X completamente, motor y endestop y hemos cableado los dos motores del eje Z. En el siguiente capítulo cablearemos el extrusor con el endestop del eje Z, el servo y todos los demás cables. Y con eso habremos terminado el cableado del impresor.